¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Yo quería contarles, falta muy poquito para el día de la mamá Y estaba pensando que ustedes podrían realizar algo para darle a sus mamás ¿Qué cosa? Miren ¿Les gustaría aprender a hacerlo? Bueno, aquí tengo harina, sal, un limón, temperas de colores, agua, un palito de fósforo y una cinta Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es tomar una cuchara para sacar harina Vamos a sacar dos cucharadas Una Y dos Bien, y ahora también vamos a agregar sal Una cucharada Ahora vamos a agregar agua de a poquito Una Y dos También vamos a ponerle un poquito de limón Y ahora vamos a empezar a amasar Me gusta el color morado, así que le voy a poner este color Solo un poquito El color morado está listo y ahora me falta celeste Ahora están listos los dos colores Y qué vamos a hacer Miren, en un plato limpio Vamos a hacer cinco bolitas Miren Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco vamos a hacer 5 bolitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora que ya tenemos 5 moradas y 5 celestes vamos a ver cuántas hay en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 bolitas. Y ahora qué vamos a hacer? Miren, con este palito de fósforo y con mucho cuidado vamos a hacer orificios en cada una de las bolitas. Ahora vamos a esperar que el sol las seque y las endurezca. Esperemos. Ya, yo estuve esperando, pasó la noche y ahora en la mañana vamos a ver cómo están. Si, ya están duras. Están listas, así que ahora podemos empezar a trabajar y a pasar la lana por cada una de ellas para formar el collar. Empecemos. Veamos cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Tú también puedes hacerlo. Observa el video, copia bien las instrucciones y se lo das a tu mamá. Cuando ella lo reciba va a estar muy contenta. Chao.